Tú, que pierdes el control, hablando en altavoz, y eres mi corazón Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar, que extraña sensación Tú, no me quieres entender, y me mandas a callar diciéndome, no me debo sorprender Porque si es la realidad de nuestro amor, y yo, no tengo armas, para enfrentarte Pongo mis manos, manos al aire Solo, no me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer Tú, que perdiste el control, te dejaste llevar, por la inseguridad Y yo, que te he visto crecer, me puedo imaginar, que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual, y me mandas a callar diciéndome, que tienes que dominar, o ser el final Y yo, no puedo así No tengo armas, para enfrentarte Pongo mis manos, manos al aire Solo, solo, no me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer No tengo armas, en cuerpo y alma, como era ayer No tengo armas, para enfrentarte No tengo armas, para enfrentarte Pongo mis manos, manos al aire Solo, solo, no me importa amarte, en cuerpo y alma, como era ayer Como era ayer Como era ayer Como era ayer